Sin importar la serie de intimidaciones y las últimas clausuras de obra por parte del Ayuntamiento de Ensenada, el primer edil en Playas de Rosarito informó que continuará la construcción de la caseta en la zona de Santanita y se exigirá al Congreso del Estado definir de una vez por todas los límites entre estos municipios. El día de hoy se tocó el tema también de Santanita, donde básicamente el punto de acuerdo es realizar nuevamente un exhorto al Congreso del Estado para que en su momento ellos vuelvan a dictaminar en relación a cómo están conformados o cómo serán conformados de nueva cuenta los límites entre el municipio de Ensenada y de Playas de Rosarito. Le pedimos al ciudadano secretario del Ayuntamiento el que se comunique nuevamente con el Congreso, el de que nos diera una audiencia y donde vayamos nosotros como gobierno municipal del poder convocar también a distintos organismos de la sociedad civil que están interesados en este tema, como es el caso del Comité Promunicipio que nos acompañen y de que se vea, pues, cuál es, por qué es la necesidad tan urgente de poder nuevamente, pues, delimitar cómo quedarían ambos municipios en cuanto a su territorio, ¿no? y decirles que también acordamos que el Congreso del Estado, a la brevedad, no nos dé la oportunidad de estar con ellos, pues, nosotros iremos al pleno de ellos y ahí mismo les estaremos solicitando que de manera emergente dictamine. Hubo ya dos eventos donde no pasó mayores, pero sí ha habido presencia de la Policía Municipal de Ensenada, nosotros hemos tratado de todo mundo, de todo momento, pues, que prevalezca la cordura, lógicamente, sin embargo, y no caer en provocaciones, sin embargo, hay ocasiones en que sí, pues, causa demasiada molestia y a lo mejor uno como alcalde se puede tratar de cuidar las formas, pero hay otros funcionarios que en su momento no pudieran cuidar las formas o incluso la misma comunidad en general. Llegar a las últimas consecuencias con tal de dar los servicios que la comunidad requiere fueron los principales puntos que Javier Robles expresó durante la sesión de Cabildo esta mañana, donde sin importar la influencia de la Policía Municipal por parte de Ensenada, estos continuarán ejerciendo obras y proporcionando la asistencia necesaria al poblado de Santanita. Con imágenes de Erika Zamorano, para CNR Noticias, Marinés Zaval.